Una mañana fría en Palestina Un niño en la calle con odio grita Su infancia fue enterrada con su familia Su casa son escombros desde hace días Como yo pierdo teme a los soldados de Israel Haciendo rabia no tienen nada que perder Suenan los bombardeos, otra ofensiva Esta vez un colegio, ya no hay salida Dicen que están buscando a terroristas Por eso matan niños, ¿quién me lo explica? No jura piedra, no teme a los soldados de Israel Haciendo rabia no tienen nada que perder No jura piedra, no teme a los soldados de Israel Haciendo rabia no tienen nada que perder Tanta ambición de genocidios Nunca hay piedad para los desfavorecidos Del año sin fin del exterminio Otra masacre sin perdón Haciendo rabia no tienen nada que perder Tanta ambición de genocidios Nunca hay piedad para los desfavorecidos De nada es el fin del exterminio Otra masacre sin perdón De tanta ambición de genocidios Nunca hay piedad para los desfavorecidos De nada es el fin del exterminio Otra masacre sin perdón Palestina Libre